Hola de nuevo, estamos aquí compartiendo desde nuestra fe el amor a la vida, el agradecimiento al Dios de la vida. Ya en una emisión pasada hablaba del don de la vida física, don maravilloso que Dios nos ha hecho, inmensamente grande cada aspecto de nuestra vida, digno de eterna alabanza a quien nos la ha dado. Pero si es grande el don de la vida física, si es maravilloso, todavía más grande aún es el don de la vida de gracia, el llamado a la vida eterna, el llamado a la vida de Cristo en nosotros. La gracia es la llamada gratuita que Dios nos ha hecho a cada uno de nosotros para que participemos de su propia vida. Aún recuerdo cuando era un niño, ya llovió. Estudiando el catecismo, el catecismo del padre Guerra, se acordarán ustedes aquel de la carita muy famoso que yo creo muchos de nosotros estudiamos. ¿Qué es la gracia santificante? Se nos preguntaba. Puntualmente, siguiendo el catecismo, respondíamos, la gracia santificante. La gracia santificante es un don divino que nos hace hijos de Dios y herederos de la gloria. En su simplicidad, esta respuesta del catecismo es completamente válida según la teología. En primer lugar, la gracia es un llamado a participar como hijos de la vida de Dios. Cristo nos ha dado una perspectiva nueva y original de la gracia. Somos imágenes de Cristo, hijos en el Hijo. San Pablo, con su particular experiencia de Dios, cuando él tiene que renunciar, tiene que caerse del caballo para darse cuenta de que Dios lo llamaba, tuvo esa primera experiencia de la gracia. Sin duda, fue cultivando posteriormente esta misma experiencia hasta llegar a la convicción que nos transmite a través de sus cartas. Prácticamente todos sus escritos son una alabanza del don maravilloso que Dios nos ha dado en Cristo Jesús. Pero quisiera quedarme solo con un texto. El inicio de la carta a los Efesios, el capítulo 1, a partir del versículo 3, que literalmente dice, bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en la persona de Cristo con toda clase de bienes espirituales y celestiales. Él nos eligió en la persona de Cristo antes de crear el mundo para ser consagrados y sin culpa ante él por el amor. Por su iniciativa nos destinó en la persona de Cristo a ser sus hijos. Por el Hijo y por su sangre hemos recibido la redención y el perdón de los pecados. De esta manera, San Pablo nos hace no solo ver, sino también y sobre todo sentir la grandeza de nuestra propia vocación. La imagen de Dios se abre al infinito. Somos herederos de la gloria. Nos pertenece por herencia el cielo. Compartir la propia vida de Cristo en la resurrección de nuestra carne. De esta manera, todo nuestro ser participará de la redención obrada por Dios en Cristo. Somos verdaderamente cosa grande. Somos imagen y semejanza suya desde la creación del mundo desde la creación del mundo. Pero con la redención obrada en Cristo Jesús, Señor nuestro, hemos sido llamados a participar de la misma vida de Dios en nosotros. Por eso, yo, tú que me escuchas, todos los que nos rodean, estamos llamados a la más grande vocación que pueda existir. Ser hijos de Dios en su único Hijo Jesucristo. Bendito sea Dios que nos ha dado esa vocación en Cristo Jesús. ¡Gracias! 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 Gracias.